Bueno, estamos acá arrancando ya con lo que es todo el tema del escenario y las mesas para lo que se viene el sábado. Bueno, nuestra idea es como para convocarlos a todos a las 21 horas, ya para como 21 a 30, 22, ya ir arrancando. ¿El costo de las entradas? Vale 60 para los estudiantes que tengan el papel que nosotros les entregamos, el cartoncito. 80 para las demás personas y 30 para los chicos de entre 5 y 12 años. Las mesas las vendemos ese mismo día, a la mañana, y las anticipadas, no sé cuánto, también se venden ese mismo día, a esa misma hora. ¿Las van a estar vendiendo acá en el playón o en el colegio? Sí, acá lo vendemos en la puerta del playón. Y en la noche del baile se define ese día la reina y el galán, ¿tienen varias pasadas? ¿Cómo van a estar trabajando eso? Ese mismo día definen la reina y van a hacer cuatro pasadas, que es de colegio, lo que es la implementaria del colegio, deporte, de gala y, bueno, y malla. ¿Y se presentan todos los años, ya les confirmaron? Todos los años, excepto Esca, que ya quedó descalificado de la estudiantina por no presentarse ya a los juegos. Y bueno, y después el cierre es este domingo con la presentación de los muñecos en la avenida. Así es, los presentamos en la avenida a partir de las 19 horas, arranca el desfile, pero las calles ya se empiezan a cortar a las 18. ¿Y cómo van ustedes, que seguramente habrán recorrido los galpones? ¿Van a llegar o qué va a pasar? La verdad que si te digo, te miento, porque nosotros no somos los encargados de pasar, eso se va encargando el jurado. Pero bueno, seguro que cada año debe ir ahí ya en las últimas con el muñeco. ¿Y quién va en la tabla de posiciones? ¿Cómo van ahora? En el primer puesto están los chicos de sexto año, en el segundo puesto los chicos de quinto año, tercer puesto, tercer año, cuarto puesto, segundo año, quinto puesto, cuarto año, y bueno, sexto puesto, los chicos que recién arrancan, que son los de primero. Bueno, y la definición, ¿es con la reina galán y el muñeco que dan más puntos o no? Sí, eso es lo que más vale ya, y es lo más importante, por así decirlo, donde más se sufre, porque ya estamos en la recta final. Están todos invitados, ya si quieren venir a apoyar a las reinas de cada año, y si no, al desfile de muñeco.